Música Y hola mi gente, bienvenido a otro video más Yo soy Denis Sorellana, el día de hoy nos hemos venido hacia San Salvador Exactamente, estamos aquí, miren, en el Boquerón Y bueno, venimos a grabarle, ustedes ya pueden ver ahí en el título Un parque temático que se llama Volcatenango Así que espero que les guste este video Y vamos a ver toda la atracción que hay en este parque Para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Y podamos disfrutar todos juntos de este maravilloso lugar Bueno, miren, aquí vamos entrando, aquí es el parqueo Bueno, hay como tres parqueos, por aquí va Fide, miren Venimos en familia, así que vamos a ver Qué hay aquí de maravilloso, miren qué bonito Esta es la entrada principal Ese castillito, como casita, no sé Sí, miren, qué bonito Ahí pues vamos a estar dejando unas fotos en nuestro Instagram Por allá, miren, es la entrada principal Y si ustedes se fijan, allá al final Está toda la ciudad, pues, de San Salvador Así que vamos entrando aquí Por cierto, está súper lleno Fide Y súper helado Heladito, sí, está bien helado Ya vamos a ver a cuánto está la temperatura Así que, bueno, vamos aquí, miren Hacia la entrada principal Están haciendo bastante fila Por aquí, miren Hay bastante juego, lo que veo yo Juegos mecánicos Allá arriba hay unas ruedas Por aquí están unas tirolesas, miren A la mano derecha Ajá Y por ahí está un carrusel también, miren Y han decorado bien bonito Mira, ese es estilo, qué bonito Sí, es estilo Disney Cajabay Sí Miren qué bonito Oigan, el dragón, como le hace Ahí se mueve, mira, Fid Miren qué bonito Por ahí van, miren, en la tirolesa Mira, ese es el dragón de Shrek Qué bonito está Así que, bueno, miren Aquí vamos entrando Esta es la entrada principal Ya vamos a ver cuánto Cuánto cobran, Fid Por la entrada, verdad Bueno, miren Nos venimos aquí a explorar un poquito Lo que es el lugar Aquí, miren Ahí es la entrada principal Lo que les estaba grabando Y por aquí, miren Mano izquierda Está como un Como un molino de esos Que salían en Don Quijote Creo que este restaurante Sí Y por allá hay más juegos mecánicos Miren, les voy a grabar aquí un poquito Para que ustedes vean Ah, no Es una cabaña Miren qué bonito Súper, pero súper bonito Y qué helado está aquí Súper helado Por aquí, miren, había más juegos Solo que estos están inhabilitados Ahorita, pues, no están funcionando Y miren ese atardecer tan maravilloso y bello Y por allá abajo, miren Está lo que es La ciudad de San Salvador No sé si logran verlo Pero miren qué bonito Todo allá, miren Y este Bello, pero bello Paisaje que tenemos En nuestro Al frente Que podemos Podemos ver Y aquí está, miren Qué bonito Esta estructura Que han fabricado aquí Es una cabañita Para poder venir a quedarse Una noche por aquí Wow Me siento un poco cansado Porque Sí, está haciendo frío Miren Carlito Cómo anda Hasta con gorro Sí Sí está haciendo bastante frío Ay Así que bueno Por allá, miren Al frente También hay lo que es Si ustedes escuchan Esa bulla Son unos animalitos Creo que son pelícanos O guaras No sé Está bien helado ¿Verdad, Fide? Bien helado Vamos a hacer la fila Ahí para poder entrar Aquí hay otra cabañita Miren Allá está otra Y creo yo Que esto Lo han hecho así Como No sé si ustedes Han visto videos Bueno, por aquí Les voy a dejar uno yo Joby Tenango En Guatemala Más o menos Le veo yo ese talle Así que Bueno, la verdad que Está bien bonito Para venir A visitar Aquí este lugar Súper pero súper bonito Si ustedes pueden venir Con la familia O con los amigos Verdad 100% recomendado Es algo ya verdad Atractivo Y fuera Fuera de la ciudad Así que Les voy a seguir grabando Por aquí Porque va a haber un show Por cierto Va a haber un show Que espero Podamos entrar a tiempo Que ya son las 6 Y a las 6 comenzaba ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video. 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 Para que ustedes puedan conocer un poco, ¿verdad? Miren qué bonito. Buenas noches. Ahí es como de postre. Hay taller, mira, de para niños. Taller de santas. Y miren qué bonito. Ahí venden postre. Ah, cabal. Lo que les quiero mostrar es la vista que está aquí, miren, cómo se mira, pues, todo lo que es la ciudad de San Salvador y la libertad. Bueno, miren, por allá está la casa de chocolate. Pero bueno, la fila está bastante, bastante grande, miren, todo ello. Así que ahorita, pues, estamos disfrutando de la vista que hay por aquí. ¿Qué te ha parecido, Fide? Súper bonito. Está bien bonito. Y el clima, todo. Por cierto, está a 19 grados. Y supuestamente más noche, pues, va a bajar a 17. Así que, miren qué bonito. Obviamente, pues, no es lo mismo, ¿verdad? Verlo ustedes por la cámara que estarlo viviendo aquí, pues, de presencial, ¿verdad? Pero quiero grabarles este video para que ustedes vean también qué hermoso lugar para poder visitar aquí en la libertad. Bueno, aquí vamos a otra área, miren, que es como de poni o no sé, animalito. Miren qué bonito. Sí, es una granja acá. Ah, la granjita se llama. Pero hay poni de verdad. Sí. Qué rilípera. Miren aquí qué bonito. Boni. Este es como para estar aquí sentado, pero este es el área, miren, como de los ponis. Miren qué bonito, ahí está uno. Y allá está otro. Miren, si ustedes se fijan, todos los animalitos son sentaderos. Se pueden sentar en ellos, miren. Ahí está como un pato, allá está un venadito, miren. Aquí está una jirafa también donde se pueden sentar. Este, miren qué bonito este, como este parquecito de la granjita. Eso que es, ah, un dinosaurio. Ahí está también un pato, un pollito, no sé. Ahí está, miren, en una vaca que también es sentadero. Y aquí está una cebra que también se puede sentar uno. Miren qué bonito aquí. Ya obviamente aquí a los niños pues les llama mucho la atención. Ay, están tirando luces. Guau, qué bonita. Mi asus, estoy volando. Pero así lo pude captar. Oigan los animalitos. Fíjese asustan los animalitos. Aquí hay más animalitos. Ah, mira, Fide, estos que son. Ah, son como... Ovejas, son ovejas. Ovejas, verdad. Y ahí están unas loras que son las que gritan. No me son un pavo real, mi nave. Ahí, qué bonito, miren. Súper bonito aquí, miren, los niños. Estamos por empezar este maravilloso show. Esta es la tercera número de dos. Hola a todos los caminos. Gracias. Bien. Ahora sí, se llegó el momento que todos estamos esperando. Vamos a empezar este show. Pero antes, vamos a hacer un pequeño ritual para llamar a la mancha de volcatenando el amor y la energía, el amor y la vida en esta fiscada de año nuevo. ¿Está bien? Así que todos levantemos las manitas. Arriba la mano. Y nos acudimos. Y ahora hacemos una ola. Desde aquí para allá. ¡Uh! 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 Muy bien. Ya vamos a la mancha de volcatenando. Así que podemos empezar. Fuerte el aplauso para el respenamiento y el grinch y la magia de volcaten. ¡Uh! Ya vamos a la palabra. Ahí, ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! No me dejó terminar Miren la despedida Lo que era el show de luces Como les estaba explicando Hay show todos los días señores La verdad que está súper Pero súper interesante este lugar Es verdad Un parque temático Más hoy para la época navideña Pues está súper bonito Para poder visitarlo Así que ahí se los dejo La recomendación Que puedan venir aquí A Volcatenango Por ahí les voy a estar dejando Toda la dirección En la descripción también De lo que es el video Y también aquí verdad Abajito de la pantalla Les voy a dejar la ubicación Para que puedan venir a visitarlo Y así pues pasar un momento agradable Así que nos vemos hasta la próxima